Si necesitas crear una estrategia basada en la captación de fondos y recursos y quieres saber cómo funcionan las principales técnicas y herramientas de fundraising, este curso es para ti. Fundraising, técnicas de captación de fondos y recursos para pequeñas y medianas ONGs. Soy José Gutiérrez, director de ShowFound y la escuelita de ONGs y desde hace años ayudo a aquellas medianas y pequeñas organizaciones a implementar estrategias de fundraising para tener un presupuesto mayor y mucho más diversificado. En este curso que he planificado para ti está compuesto por 10 módulos donde te iré enseñando paso a paso cómo desarrollar una estrategia integral de fundraising, cómo funciona el face-to-face, es decir, la captación en vía pública, qué hay que hacer para desarrollar tu primera campaña de telemarketing, cómo funcionan los legados solidarios, qué hay que hacer para incentivar las iniciativas solidarias, cómo nos acercamos a las empresas para poder crear alianzas estratégicas y cómo condicionamos la comunicación de nuestra organización para prepararnos para la captación online. Todos estos módulos, 10 en total, están compuestos por recursos descargables, videotutoriales y documentos en PDF y Excel. Todo para que lleves a la práctica aquellas acciones de fundraising que estén más alineadas con las características de tu RG. Te espero dentro del curso y espero que sea de mucha utilidad para tu organización.